Independientes o coalición del gobierno. Esa es la encrucijada en la que están el Partido Liberal y el Partido Alianza Verde. Ambos hacen parte de la coalición del gobierno, pero hay algunos congresistas que quieren decirle adiós al Ejecutivo y legislar desde la independencia. Sin embargo, la decisión no está tan cantada ni en los verdes ni en los rojos. Los 23 congresistas que hacen parte de la bancada verde se reunieron este lunes por al menos cuatro horas para discutir esta situación, pero están bien divididos. Mientras que hay un bloque claro de cinco senadores y cinco representantes que quieren la independencia, hay otro bloque de al menos tres senadores y tres representantes que quieren seguir siendo de la coalición del gobierno. Es decir que ninguno tiene mayoría absoluta. Pero además la decisión de cambiarse o no, no depende directamente de los congresistas, sino de la dirección nacional del partido, que la componen al menos 40 personas. Por ende, un cambio de postura no se daría pronto o por lo menos este año. Por el lado de los liberales, el que puso la idea sobre la mesa fue el expresidente y director del partido liberal César Gaviria, quien le mandó una carta al presidente Gustavo Petro asegurando que se iban a mover hacia la independencia. Pero aquí vuelve y juega porque la decisión no es tan rápida y también están divididos entre quienes quieren seguir siendo parte de la coalición del gobierno y entre quienes están muy firmes en sus críticas frente a los proyectos del ejecutivo, sobre todo la reforma de la salud. Aquí la decisión se debe tomar con la próxima dirección que se escoja en la convención liberal que aún no tiene fecha. Incluso algunos dicen que el expresidente Gaviria la sigue dilatando. Como ven, la decisión de ambos partidos no se daría este año, pero si se llega a dar el próximo, el Pacto Histórico quedaría como la única fuerza del gobierno en el Congreso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué debería hacer tanto el Partido Liberal como el Partido Alianza Verde? Cuéntanos acá en los comentarios y si quieren leer más noticias de política, los esperamos en eltiempo.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!